La verdad es que quedó bacán. ¡Fernandita! Mira lo que te preparé. O sea que metes a quien te da la gana a la casa y quieres resolverlo con una cena. Pero te estoy demostrando cuánto te quiero, Fernanda. O sea que mi vieja preparó todo. Digo, o sea que yo... Yo cociné por las puras. Sabía que no habías movido ni un dedo. No, 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 te equivocas. Yo puse las velas y le compré flores a la señora Violeta. Bueno, puedes invitar a cenar a tu secretaria. Porque yo voy a salir. Bueno, espero que en la cena de tu mamita le guste tu secre. Fernanda, si cruzas esa puerta, te juro que la llamo. Por mí puedes hacer lo que te dé la gana, Joel González. No me crees capaz de llamarla. ¿Aló, Cintia? Ya estoy bajando. ¿Prefieres a la quejadona intrigante esa que a mí? Estoy apurada. Ya nos vemos. Ahí está, pues. Eso es lo que pasa. Se siente muy segura de mi amor. Y no me crees capaz de llamarla. Pero no voy a desperdiciar esa comida. ¿Aló, Yamile? Sí. Sí, soy tu jefe. ¿Qué cosa cree? ¿Que con una cena preparada por su mamita me va a impresionar? Sí, está loco. Muy bien, amiga, así se habla. Si quiere compañía, que llame su secre, ¿eh? Mira, Fer, yo que tú envuelvo a Joel en papel de regalo y se lo mando a la forjida esta con un papelito que diga que no se puede devolver. Ni muerta, Cintia. ¿Te acabas de decir que si quiere compañía que se vaya con la secre? Ay, es un decir porque estoy molesta. Pero no creo que lo haga, ¿no? Mejor dejamos hablar de Joel ya. Ay, Cintia, creo que no fue una buena idea dejarnos solo. Mejor regreso a mi casa. No, pues, eh... ¿Fernanda? Ay, hola. Hola. ¿Usted ha hecho todo esto? Mmm, sí. Bueno, este pechito hace de todo, ¿eh? No lo dudo. Hombres como usted ya no existen en el mundo. Su esposa es una mujer con mucha suerte. Si yo fuera ella, no le quitaría la mirada encima, señor González. Bueno, ya tú sabes por lo que estoy pasando. Ya me lees, ¿no? Es una lástima. Sí. Me apena hablar de esto. Es verdad, yo hice todo esto para ella, para que esté feliz. Pero prefirió irse por ahí con una amiga que tiene una cara de media luna. ¿Quién sabe dónde se habrán ido? Cuente conmigo para lo que sea. Para lo que sea. Hace tiempo yo soy... A lo mejor nos sentamos a comer, ¿no? Sí, como que... Así, comer frío no es muy bueno para la salud, ¿no? Vamos a empezar con... Unas torrejitas de enanas de quinoa. Desde que la quinoa se ha vuelto pituca, ahora es gourmet. Aprovechame. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Yo me quería tomar un trago para desestresarme y nos encontramos. Es que están súper, súper conectados. ¿Y Joel? En la casa. Hoy tocó salida de chicas. ¿Todo está bien? No, está mal. Prefiero no hablar de Joel. Si salí de mi casa fue para desestresarme, no para desestresarme. Y en realidad creo que me he vuelto a estresar, así que será mejor que me bañe. No, Fernanda. Y gracias por traerme con engaños, amiga. Fernanda. Me lo hice por tu bien, amiga. Ella es el amor de mi vida, pues, ¿no? Sí. Si supieras, Yamile, todo lo que hemos pasado. Y aún así, con todo y eso, yo la quiero. Y creo que ella también me quiere, pero... A su manera, ¿no? ¿Y tú, Yamile, ya encontraste al amor de tu vida? Creo que sí. ¿Y? Él no lo sabe. Todavía. ¿Ah, no? ¡Pero aplícame! Creo que voy a seguir su consejo, señor González. Bueno, creo que llegó el momento de averiguar qué está haciendo mi chuguisita. ¿Qué es el honor de Fer? Aló. Oye, oye, oye. ¿Quién es tú, ah? Fer no te puede atender. Está bailando. Oh, 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 Cintia. Pásame con Fernanda. Ya te dije que está bailando. ¿Está bailando? ¿Con quién? No te puedo decir nada más. ¿Está bailando con el imbécil ese del Patrick? Ya te dije que no te voy a decir nada. Ay, ay, ay. ¿Y solo están bailando o...? Tengo que colgarte. No, Patrick. Fernanda. Esto ya parece un acoso, por Dios. Sí, pero necesitaba verte. Pero yo no. Mira, Patrick, esto pudo terminar en una bonita amistad, pero... Pero lo que estás haciendo no está bien. Fernanda, tú eres perfecta para mí. Tengo demasiados defectos. Yo no los veo. Sí, los ves. Y mi principal defecto, porque todo el mundo lo ve como defecto, es que amo a mi esposo. Amo a Joel así como es. Chúcaro, irracional, torpe. Lo amo. Lo siento, Patrick. No sé en qué momento te ilusionaste conmigo, pero no te puedo corresponder. Ahora tengo que regresar a mi casa porque he dejado una bomba de tiempo ahí. Ay. Y me olviden el celular. Permiso. ¿Está pasando algo más? ¿Ah? ¿Están muy pegados? Mira, será mejor que hables con Fer, Joel. ¿Me están chapando? No, no, no. No puede ser. Si se están besando... ¿Dónde están? Dime, dime. ¿Dónde están? Dime. Mira. Chao, Joel. Chao. ¿Cintia en mi teléfono? Aquí. Gracias, Patrick. Ay, no sé, pero le acabo de romper el corazón. Bueno, yo regreso a mi casa con mi esposo. Gracias. No me agradezcas. Todavía. Ay, Fer me va a odiar. Usted no se merece que lo traten así, señor González. Sí, pero... Así me tratan las mujeres. Con la punta del zapato. Yo sería incapaz de tratarlo así. ¿Sí? Yo lo trataría con mucho amor. Ay, tampoco quiero que Fer deje de ser mi amiga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debo tener el teléfono de este tipo en algún lado. Joel, Joel. Ay, ya sé, el taxi churro. Ya. Ah, con un mensaje será suficiente, ¿no? ¿No? Listo. Es mi esposo. Así lo conocí. Así me enamoró. Y me casé con él sabiendo que no iba a cambiar. Y a pesar de todo... Lo quiero más que el primer día. ¿O por qué me miras así? Ah, seguro te doy pena. Usted me dijo que me mandara con todo. Con el chico que me gusta, ¿no? Sí, sí, eso te dije. ¿No? Sí. Bueno. Entonces... Y ella me le... Pero si su esposa ya está con otro, señor González. Y ella me dice que me está volviendo loco con tu forma de ser. Quiero ser el cómplice de tus miradas. Sigue jugando, yo no diré nada. Quédate conmigo esta noche para quererte, para besarte. Y yo quiero amarte, esta noche se pone caliente. Quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo esta noche.